Oh, 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 oh Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar Y yo no sé mi amor qué hago buscándote Si me gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar